En nuestra promoción, en un espacio distinto de Desayunos Tecno, sumamos a Gustavo Galino al Living. Gustavo, bienvenido. Hola, Gusto. ¿Y bien? Vamos a hablar de videojuegos hoy. Y estamos ante una eminencia en el rubro en nuestro país. Es un gusto recibir a Ignacio Alem. Qué placer tenerte aquí en nuestro programa. Rodrigo, Rodrigo, no pasa nada. Ignacio, perdón. Rodrigo. Perfecto. No pasa nada, no pasa nada. Rodrigo, Rodrigo. Es un alias que tiene la hora de los videos. Claro, a veces firmo como Ignacio. Bueno, me echabaste, me prendiste fuego, ya todo el mundo sabe. Rodrigo es productor, diseñador y desarrollador de videojuegos. Ha trabajado en distintos proyectos para compañías muy importantes en el rubro. Bueno, la idea es trasladarle a la gente cuál es la situación del videojuego en Uruguay. Y tratar de derribar algunos mitos que seguramente todos tenemos sobre el tema. ¿En qué escala está Uruguay a nivel mundial en videojuegos? Mirá, este... ¿Somos campeones del mundo de videojuegos o no? No, no, estamos en eso, estamos trabajando. Pero tenemos garras de charrúas. Tenemos garras de charrúas, exactamente. Mirá, donde más se destaca Uruguay en particular es en las plataformas móviles. Y ahora está ganando terreno cada vez más en la plataforma de PC. ¿A qué me refiero con plataformas? Además, para los que ya están un poco más duchos, vos tenés, bueno, móviles, obviamente, Candy Crush. Lo que son juegos de aplicaciones, digamos. Para los celulares. Para los celulares, exactamente. Después tenés PC, o sea, computadoras personales, o sea, para ya sea Mac, Windows, todo ese tipo de cosas. Y después tenés las consolas, videojuegos así queridas, Nintendo, PlayStation, Xbox, todos. Uruguay no incursionó demasiado en consolas todavía. Sí, como te digo, en móvil y está cada vez más dentro de PC. En móvil ha ido muy bien. Tenemos a nuestro Suarez y a nuestro Cavani, en ese sentido. Que es el estudio Ironhide que ha hecho el Kingdom Rush, la saga de juegos Kingdom Rush. Que ha sido venerada internacionalmente y ha tenido un éxito enorme por todos lados. ¿De qué tipo de juego estamos hablando? ¿Es un juego de estrategia? Es un juego llamado como, de cierta forma, de estrategia. Es lo que se llama el género defensa de torres, o tower defense en inglés. Donde uno estratégicamente pone sus torres que generan distintos tipos de ataques cuando vienen oleadas. Como el Clash of Clans o ese tipo de juegos. Claro, de hecho es anterior al Clash of Clans. El Kingdom Rush, la saga por lo menos. Ahora están haciendo versiones cada vez más nuevas y que compiten directamente contra él. Y después otro estudio que es Pomelo Games. Pomelo Games ha sacado el Bullet Boy, que es un juego que también internacionalmente lo destacan mucho por su estética. Porque tiene un cuidado y una dirección de arte divina. Es un juego más mecánicamente arcade. Es un juego que no requiere tanto pienso como el Kingdom Rush, en su sentido. Es más de habilidad. Claro, es más de habilidad o de más bien lo que se llama reflejos, digámoslo. Hay que tener buenos reflejos para jugarlo y todo lo demás. Y también sacaron nuevos juegos. Ambos estudios están trabajando en nuevos juegos y les ha ido muy bien también con eso. Esos han sido como los más destacables. Pero estamos hablando que desde Uruguay, de los juegos más vendidos, ¿no? De los juegos más vendidos, sí. Destacados por Apple Store, o sea... Sí, 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 a nivel mundial. Son juegos que han triunfado a nivel internacional. Exactamente. Después, más juegos, más estudios han tenido tanto éxito regional como internacional. En particular uno que es de fútbol, que se hizo acá y empezó como un juego ceibal, que se llama Pixel Cup Soccer, que está hecho por uno de los estudios más legendarios del país, que se llama Batobi, el estudio. Y ahora están haciendo una nueva versión para ir arrimándose al Mundial de Rusia. Y también empezaron en la ceibal, pasaron a móviles y ahora están yendo a PC. Entonces, tienen todo ese camino recorrido. Y sí, no estamos a la altura de Hollywood de videojuegos, digámoslo. Que es lo que se llama el mundo triple A. O sea, el juego triple A, nada que ver con las baterías ni las pilas. Son los juegos como, por ejemplo, el FIFA o Uncharted, que tuvo... El triple A, que es una categoría, digamos. Es una categoría. Son valores de producción de Hollywood. Claro. Que los ves, los macacos son 3D, que parecen personas, todo hiperrealista y todo lo demás. Bueno. ¿Pero eso qué país está fuerte? Son las grandes cabezas. O sea, Estados Unidos... China, ¿no? No, Japón. 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 China es más móvil. Y Europa, creo que en particular Francia, es uno de los que más está. Rodrigo. O en la Terra. Pero eso son básicamente para las consolas, ¿no? Digamos, caminan... Comúnmente para consolas y PC. O sea, juegan mucho en ese rango. PC lo que tiene es que es un abanico entero de posibilidades. O sea, desde lo que se llama el más indie, o sea, el más independiente. Sí. Con estéticas retro incluso. O más retro, sino que de poca, digamos, de fidelidad, por alguna manera. Versus los hiperdesarrollados y de vuelta con presupuestos dignos de Hollywood. Rodrigo, uno que es más veterano, de repente ve a los niños jugando y piensa que lo único que hacen es entretenerse. ¿Es una forma de aprender? También si estás hablando de estrategia, de hoy en día es lo que se precisa para este mundo, ¿no? Sí, hay algo que... O sea, lo que pasa con los videojuegos es que los videojuegos son un medio. Y como tal, así como televisión, radio y todo lo demás, podés tener televisión educativa, televisión de entretenimiento, televisión chatarra, lo que fuere. Lo mismo con la radio, lo mismo con los videojuegos. O sea, podés tener tus videojuegos dedicados exclusivamente al entretenimiento, como podés tener videojuegos dedicados a la educación. O videojuegos simplemente para rellenar el tiempo, ¿no? Por ejemplo, mi hijo, te digo, en el colegio, la maestra les ha mandado, por ejemplo, hay uno que se llama Touch, no me acuerdo cómo es, que te dice si se lo enseñó una teacher, ¿viste? O sea, está en inglés, tiene que entrar un adulto, pero una vez ahí ellos navegan y, por ejemplo, les enseñan cosas de números o de palabras. Y es juegos que les dan en la escuela como una forma de aprendizaje que está buenísimo. Seguramente retienen mucho mejor a través del juego que de otro tipo de ejercicio. Además, cuando son generaciones de la imagen, ¿no? Sí, claro. Gustavo, yo quiero plantearte un tema. Vos que seguís un poco la tendencia de todo lo que pasa a nivel de tecnología. ¿Cómo ha ido cambiando el gusto del consumidor de videojuegos? Porque uno tiene la sensación que con el desarrollo de la tecnología eso también impone un cambio del gusto del videojuego. Capaz que a mi generación nos gustaba un tipo de videojuego y con el paso del tiempo cambia ese gusto. ¿Hacia dónde vamos? Sin duda. Vamos un poco a lo que decía Rodrigo de las diferentes opciones, ¿no? O sea, uno tiene la capacidad de elegir mucho qué quiere hacer. O sea, puede jugar en consola, puede jugar en PC, puede jugar en móviles, puede jugar en todos. La oferta es muy grande, la diversificación de tipos de juegos es muy grande. También las categorías, o sea, cuando hablamos de educación, bueno, hay todo un desarrollo de juegos hacia lo que es lo educativo. Pero también está lo que pesa la industria del entretenimiento tradicional. No es menor el tema de los juegos y la violencia, el tema de las categorizaciones por edad. Es un entorno complejo donde en realidad se marcan distintas influencias. Yo creo que lo mobile tiene una influencia muy grande en las millones de descargas que tiene y en los costos que tiene. Quizás ahí es donde están las preferencias un poco se van sesgando en las posibilidades que se va dando. Por una cuestión de que los juegos de consola, por ejemplo, en Uruguay, al menos son muy caros. Eso puede de alguna forma también influir en las preferencias de los usuarios. Y los juegos de mobile, sobre todo los más chicos, los más pequeños, ya lo tienen muy como adquirido. ¿Y qué rol juega en seguival en esto, no? En esto que decís de los más chicos. Sí, tiene mucha influencia. Pero también el simple hecho de que desde edades tempranas los padres les dan a los chicos una tablet o un celular y ya pueden descargar de App Store o de Google Play y pueden estar jugando. Sí, por eso también viene el tema del control de los padres sobre el tema de las tablets y el uso de las tecnologías. Que si bien es bueno, el exceso también los pone en más tensión. A veces pueden tener pequeñas distracciones, algunos problemas. Sí, el tema de los tiempos y la administración de los tiempos de juego es un tema importante que como que está presente. Y por eso digo, lo que más pasa me parece es que los chicos, los más pequeños, están muy vinculados al tema de los móviles. Los más grandes todavía estamos mucho con el tema de la consola, ¿no? Tener la Play y los juegos físicos. Cuando hablamos de chicos y grandes, ¿entre qué edades hablamos? Cuando hablamos de a qué edad es conveniente que arranque a, no sé, a disfrutar de los videojuegos o aprender con los videojuegos. Y mirá, así como bien decía, hay juegos para todas las edades. Sí. Y va, por supuesto, del lado de los padres y de los educadores. El tema del respetarlo, ¿no? El respetarlo y definir los tiempos. Y de vuelta, como bien decías, el tema de excesos, nada en exceso es bueno. Por lo tanto, la edad para arrancar, yo qué sé, es como si se quiere con los juguetes cuando son más elaborados. De tres para arriba, te diría. Ahora, Rodrigo... Pero es especulativo. Cada vez arrancan más chicos. Hay juegos más adictivos, digamos, hay juegos más adictivos o hay también campañas que los hacen más adictivos. Ahora vemos en el fondo de la pantalla, ¿no? El Pokémon Go, que el año pasado fue furor. Estaban todos como locos con el tema del Pokémon. Lo hablamos del Pokémon Go. Yo estuve acá también hablando del tema. Pero por eso, pero eso qué hace, que un juego... Eso fue, que es un juego más adictivo, que a la gente todo el tiempo quiere estar, quiere estar, quiere estar. O en realidad también lo que hay es que hay una campaña global que acompaña justamente eso y uno tiene la necesidad. Dos cosas. Uno, tenés tres horas. Dos, este... Mirá, te puedo... Dos te digo la versión cipiada, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Sí, hay juegos que toman muchas cosas de la psicología, más que nada el conductismo, más que nada por la influencia estadounidense del conductismo, de apelar a las zonas que pueden generar un poco más de adicción al cerebro. Pero está en los diseñadores de videojuegos usar esas herramientas para el bien, digámoslo. Claro. Está bien. Pero en el caso de Pokémon GO, ahí también había como una novedad del tipo de juego. Era un formato distinto para todo. Hay una novedad que estaba limitándote a mirar la pantalla, sino que vos tenías una interacción con el mundo real, que fue una novedad. Hay una novedad y hay una marca. Sin duda. Muy fuerte, una marca. Y una moda que se generalizó rápidamente. ¿Cuánta información se puede sacar de un videojuego también? Porque los chicos, digo, ¿qué eligen? Por ejemplo, están los Sims, que me acuerdo que fue a Abril, que también arman su ciudad, su casa, su ropa. También hay un consumo detrás que te venden las marcas para vestir a los muñecos. Los juegos, cada vez más... De vuelta, ¿cuántas horas tenemos? El videojuego cada vez más toma lo que se llaman métricas. O sea, a medida que el jugador está consumiendo, está jugando, el juego está diciendo, el jugador hizo este camino para llegar a tal menú, apretó tantas veces un botón. Están estudiando la psicología de las personas. Están estudiando la usabilidad. O sea, el uso para el bien de todo esto es generarle una mejor experiencia de usuario final al jugador. Y ahora, volviendo a la educación, Rodrigo, ¿vos crees realmente que un juego educativo va a lograr mejores cosas? Bueno, Gonzalo Frasca es uno de los grandes defensores de esto, ¿no? De que la educación tiene que cambiar y tiene que ir para este lado. ¿Crees que esto es así? Y sí, o sea, considero que el videojuego es una herramienta poderosa para ayudar a la educación. No creo que el rol del docente... No, no es para la otra, sino como complementaria. No, o sea, actualizarla. En ese sentido, a ver, acompañar. Yo trabajé con Gonzalo, entonces yo sé lo que... Tipo, conozco más o menos su mentalidad y todo eso, pero quien lo va a decir obviamente mejor es Gonzalo, ¿no? Pero los efectos coincido con él de que... Estaba de viaje, perdón, por eso hoy lo puedo estar en italiano. Coincido con él en que la educación se tendría que ayornar, ¿no? Y usar estas herramientas disponibles, entre las cuales el medio que dominamos en común es el videojuego. Creemos que es una herramienta poderosa. Ahora, por... Sí. Dale, dale. Por alguna razón los videojuegos no están hechos todos generalmente para educar, ¿no? Porque si los educas, la persona también va a exigir más y eso genera también que del otro lado siempre haya como más exigencia de parte del usuario. Sí, pero es un tema porque es... Como toda cosa educativa y todo lo demás, suele ser lo más engorroso de implementar o a su vez no hay tanto interés comercial de hacerlo. Entonces, ya pasa por otro lado. Acá hay oferta y demanda, evidentemente. Llevándolo a términos económicos, ¿no? Vos hablabas de los Caban y los Suárez de los videojuegos uruguayos. Estas compañías que han generado grandes éxitos, ¿cómo viven? Es decir, ¿cuál es el negocio? ¿Venden el juego una vez sola? ¿Venden la licencia? ¿De qué montos estamos hablando? No me digas que... ¿Qué es lo que tiene un apasionado en la materia? No, 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 te cuento. Bajemos la tierra, claro. Dependiendo la plataforma elegida, los modelos de negocio disponibles. Cambian. Vamos a tomar el model que es como el más común y el más tangible, si se quiere, por los que estamos escuchando. Que a su vez tiene distintas alternativas. Tiene distintas alternativas. El Apple Store, el Google Play... Y que el precio puede ir de 3 dólares a... A nada, a infinito, en ese sentido. Vos creo que el máximo es 1.000 dólares, pero a los efectos de la discusión no viene a caso. Es, comúnmente tenés o gratuito o venta directa. Venta directa viene a ser... Te sale 2 dólares la aplicación, jugala, consumila y vos sos feliz. Y seguramente de esos 2 dólares, una parte va para la plataforma y otra parte para el creador. Exacto, comúnmente es 30-70. 30 para la plataforma, 70 para el creador. Ah, es pila. Sí. Y con la gran mayoría, o sea, Android hace lo mismo e incluso en PC las plataformas disponibles hacen lo mismo. Bien. O sea, por cada persona que baja el juego gana el creador. O sea, si costaba un dólar, yo veo 70 centavos. Bien. Por cada descarga. Ahí va. Y después, está la versión gratuito. Y en gratuito, también, en realidad la monetización viene por otro lado. Y a su vez en la de venta también, puedo seguir vendiendo cosas adentro del juego. ¿Por dónde viene? ¿Sponsoreo? ¿Publicidad? Tenés sponsoreo, publicidad, como bien dicen acá, que es el tema justamente, o sea, te incentivo a ver publicidades o te pongo publicidades en el juego. Y mientras más imprima, cual página web, o sí, cual página web, mientras más imprima publicidad o más veces la gente haga clic en esa publicidad, voy a tener un retorno. Entonces, la estrategia incluso de diseño cambia, ¿no? Porque tenés que hacer un juego que genere más ojos. Claro. Y este, o tenés venta interna del juego, el juego es gratuito, pero, ah, solo podés hacer cinco partidas por vez. Querés hacer la sexta, te sale un dólar. Claro. Ese tipo de cosas. Eso es lo que más genera, ¿no? Últimamente, si me preguntabas hace tres años, te decía que sí. Últimamente es al revés. La publicidad está generando mucho más. ¿Y cómo se viraliza eso? ¿Cómo empiezan que todos juegan a lo mismo? Digo, ¿cómo llega a todo? ¿Es el boca a boca nada más o pasa...? No, hay incentivos dentro del propio juego. A ver, vamos a hablar de, si se quiere, del elefante en el cuarto, que es League of Legends, que es un juego de PC que es descontrol. Que ya entramos en tema de eSports y otras cosas más, ¿no? Pero a lo que voy es, es un juego de PC que si tenés menos de 20 años sabés lo que es y está explotando y ya sale en ESPN. ¿Cómo se llama? League of Legends. Como le dicen los chicos, el LOL, Liga de Leyendas. O sea, juegan competencias y los cubre, hace un canal deportivo, lo pasan en vivo, es terrible. Es un descontrol eso. Pero a lo que voy es, ese tipo de juegos, o sea, de vuelta, es gratuito, tiene venta interna dentro del juego, genera un montón de tráfico e incentivos para atraer más gente. Dice, si vos invitás a un amigo, yo te doy tanto de la moneda interna del juego. Claro, te pago, te estoy pagando, te estoy pagando en la moneda que va a atraer gente. Que genera cero pesos, generar, para que vos después, primero, quieras seguir consumiendo y me traigas más gente. Correcto. Esa es una de las formas de incentivar a la gente. Y es uno de los cambios también, lo que preguntabas vos al principio, de que ha cambiado, bueno, que el juego se ha vuelto cada vez más social, el hecho de que la interacción y el no estar jugando solo, sino estar en equipo. Igual, aquello del cibercafé ya fue prácticamente, ¿no? Aquello de reunir el cibercafé, vos lo extrañas, pero ahora la gente lo hace en su casa. La gente se reúne de forma virtual, con alguien que está en otro lado del mundo o en Brasil. O sea, que no existe aquello de la desconexión, que a veces dicen que tanta conexión desconecta, digamos. Bueno, depende de cada uno. Es relativo, porque uno está muy conectado a través de una plataforma virtual con todo el mundo. Pero hay más conexión con alguien ahí lejos y no con el que está cerca, más que nada. Capaz que sí, capaz que vos estás, yo estoy al lado de Andy, estoy jugando con alguien en China y no le estoy dando corte a ella y la tengo al lado. Es una nueva comunicación también, ¿no? Nos pasa con el celular. Exacto. Ahora, Rodrigo, vos como productor, diseñador, ¿cuál es tu objetivo? ¿A vos qué te gustaría hacer? Si vos decís, bueno, tenés el capital, ¿no? A mí me encanta poder experimentar alguna cosa nueva en videojuegos y ahora estoy empezando a mojarme las patitas en eso. Yo ahora estoy trabajando, generando juegos para clientes. O sea, un poco como mencionaba en el principio, tengo clientes, estoy trabajando con Cartoon Network o con cosas por el estilo, que es genial, son propiedades intelectuales muy copadas y todo lo demás. Pero me gusta experimentar y ver hasta dónde puede seguir explorándose el género. Digo, perdón, el medio. Y ahora estoy haciendo una cosa que es transmitir en vivo el desarrollo del juego para que después ese juego pueda ser jugado en vivo. Por todo un montón de gente a la vez. O sea, te quiere el Barcelona, pero vos querés llevar el fútbol a la luna. Esa es la traducción. No, 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 pará. Tanto a la luna. Está bueno lo que decís, Rodrigo, porque en realidad es también parte del fenómeno nuevo de grabarse jugando para que otros vean el contenido. Mis hijos son como locos con ver a otros jugando. Y yo digo, ¿pero qué te divierte? Tutoriales en vivo. Sí, sí, sí. Y le divierte ver a otro que está jugando y mirá, mirá, mirá. Porque le pasa los piques y le enseña. Porque tiene la manera de introducirse. Tutoriales en vivo. Va por ese lado. Tiene un poco de enseñanza y a su vez es, volvemos a, vos que transmitís fútbol, es que estás transmitiendo un partido de fútbol para la gente. Y chao. Yo tengo una idea, te la tiro así al aire capaz que pueda funcionar. Muy bien. Para mí es un videojuego que puede ser exitoso, unos marcianitos que vienen atacando la tierra y nosotros los defendemos. Tengo hasta el nombre Space Invader, me parece que puedan dar. Puedan dar, pueden dar. Apúdese a patentarlo, ¿eh? ¿Cuál es tu videojuego de cabecera? ¿Tenés uno? Ah, este... no. Esta pregunta es en el armario. Siempre es terrible. Es terrible esta pregunta. Es terrible esta pregunta porque cuando... La gran mayoría de las veces cuando estás en este rubro tenés un montón de juegos de cabecera para lo que quieras hacer. ¿Y cuál es? Es como un clásico así como tenés. Un clásico de chico y hasta el día de hoy tiene influencia sobre lo que trabajo. Es la saga de Donkey Kong Country, que es una saga de juegos de Super Nintendo. El Donkey Kong era la más grande. Claro, pero no estoy hablando del que va subiendo con Mario y todo eso. No, es el Donkey Kong Country, es un juego plataformero de Super Nintendo que era parecido a Mario en ese sentido, ¿no? O sea, ibas pasando por distintas plataformas, pero tenía este efecto 3D para esa época y que estaba genial. Era súper pulida la experiencia y muy cuidado. ¿Con eso arrancaste en el mundo del videojuego? No, no. Yo tengo 31 años. Nací al lado del Nintendo, del Family. Porque el Nintendo, el NES, el primero. El que teníamos que soplar el cassette porque se recalentaba. Exactamente. Ese yo nací 5 días después de que salimos. Y que ahora supuestamente va a salir una versión similar, ¿no? Salió ahora el Nintendo Switch, que es el más nuevo. Ahora, lo curioso es que también se siguen generando, vos decías, la experiencia retro, ¿no? Hoy día te bajan la plataforma para que vuelvas a jugar los juegos de antes exactamente igual. Lo que estamos viendo acá en pantalla es el Pixel Cup Soccer que mencionábamos. Que ese juego tiene una estética retro. Claro, pero es adrede, no es que es el viejo. Exacto. Es adrede porque además la idea es que sea un juego que recuerde al Goal, que es un juego de Super Nintendo que era un éxito. Y otros juegos más que fueron, que la pegaron y siguen funcionando hasta el día de hoy mecánicamente. Como el Pac-Man, que es un clásico. Pero que es verdad, el Pac-Man funciona porque siempre fue un clásico. Ahora, qué vértigo los juegos de ahora y pensar que antes con el palito del... ¡Ten! Qué paciencia que teníamos con el palito del tenis, ¿verdad? El Pong, el Pong. Bueno, hay un desarrollo para llevarlo a... Está en el Sinergia Teca, los uruguayos, un equipo uruguayo está trabajando para llevar el Pong a espacio físico, una mesa para jugar. Está espectacular el proyecto. Estamos bueno. Y ha sido reconocido a nivel internacional. La propia Atari lo quiere llevar. Está bueno ver cómo hay distintos roles donde los uruguayos van generando industria, ¿no? Porque no solamente son programadores, sino que son diseñadores en la parte más de arte. Hay como toda una industria que se va formando, que va generando millones, en una industria que a nivel mundial ya es de billones de dólares. Entonces, está bueno ver cómo nos vamos transformando en exportadores y productores de contenido por ahí. Está muy bien. Bueno, como bien decís, en Uruguay, de las cosas cuando viajas al exterior y hablas con otros colegas, de las cosas que te dicen es siempre, el arte de los juegos de ustedes nos desnuda. Como la característica uruguaya. Es una de las características que más funcionó. O sea, se ve que tanto, como te digo, Kingdom Rush, Bullet Boy y todo. El desarrollo de arte. El arte en particular le llama mucho la atención a la gente. Entonces, ahí es como el caballito de batalla que venimos llevando por ahí. Bueno, Rodrigo. Rodrigo, alias Ignacio. Sí, Rodrigo, Gustavo. Gustavo, gracias. Gracias por acompañarnos. Y bueno, seguimos cada tanto actualizando todo tipo de tendencias en desayunos técnicos. Bueno, ayer se estrenó la telenovela turca, mes...